y qué onda qué tal gente de muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un día más en el snow runner gente en esta posibilidad le voy a estar explicando para lo que no sepan si gente esto es para lo que no sepan cómo tener un perfil ya armado y no estar descargándose lo que eso puede llegar a provocarle algún tipo de conflicto en su partida si bien la diferente del juego es el mismo pero hay diferentes versiones y del juego entonces al descargar alguna de algún lado si lo que un perfil ya armado o esas cosas que andan por ahí si éste le puede estar provocando algún conflicto en su partida o en su juego rompiéndose lo decía y encima más y todavía no hicieron una copia de seguridad no si no hicieron una copia de seguridad del juego tendrían que reinstalar todo el juego de nuevo gente y sería un dolor de cabeza tremendo así que bueno gente en esta oportunidad lo que voy a hacer va a ser acá donde ya la tengo ya había armado una yo pero vamos a hacerlo nuevamente con ustedes gente vamos a empezar una nueva partida y esto lo podemos hacer desde cero o con nuestra propia partida ya armada así gente pero bueno es súper recomendable hacerlo con una partida de cero gente sí pero bueno si ustedes lo quieren implementar en su propia partida también lo pueden hacer gente le doy fe de que funcionan porque yo así ya lo hice este así que bueno gente y como de todo un logo arranque de acá de nuevo a ver si volvemos de vuelta al inicio porque no tenía que continuar tenía que hacer una nueva partida me puse a hablar y justo cambié la vista y decía cargar nueva partida nueva partida hacia acá ahora sí aviso importante que se van a modificar todos los archivos así que bueno ustedes lo pueden hacer en una partida aparte si en una en un lugarcito aparte de un nuevo perfil o lo pueden implementar también en su superficie antes y acá como estamos arrancando de cero si de eso se trata ahí estamos acá nos quedamos y como pueden ver si apretamos f4 nos dice que tenemos cinco mil palitos pesos dólares euros le copo patacón como se lo quiera llamar sí y que tenemos en el nivel 1 gente si estamos en el nivel 1 bueno ahora qué hacemos vamos a avanzar un poquitito esto realmente no es necesario pero vamos a avanzar un poquito como para que hay como para que el juego guarde el archivo así como bailar el juego guarde el archivo ahora muy importante gente le damos a escape y no le damos a abandonar la partida a gente si le damos a volver al menú principal volvemos al menú principal con esto lo que está haciendo es cargando si mientras dice cargando ahí es realmente lo que está haciendo es guardar la partida así como pueden ver acá tenemos cinco mil palito ahora si abandonamos la partida gente y nos dirigimos hacia después le voy a estar mostrando cómo instalar el borón grad el súper borón grad este que había subido en un vídeo anterior pero que no les dejé para que lo descarguen y lo instalen así que después lo estaremos viendo gente después de este vídeo seguramente minutos después estaremos haciendo ya el vídeo de cómo tener el borón gente bueno ahora nos dirigimos hacia documentos en documento vamos a mi game es no runner base en base a storage storage y nos vamos a la carpetita que dice 1638 o 1638 o 1638 como más lo quieran llamar gente le damos doble doble click a la carpetita y acá nos va a aparecer el que dice complemente sabe complemente sabe si bueno le damos doble click abre con el blog de notas y no lo tienen configurado gente si a esto no lo tienen configurado así con el blog de notas notas es tan simple como localizar el archivo porque es un archivo dat si le damos a abrir con sí y acá nos dice abrir con bloc de nota usar siempre esta aplicación lo que podemos hacer es buscar más aplicaciones y como por ejemplo no en paz y todas esas cosas buscamos el blog de notas lo marcamos acá para que use siempre esta aplicación ahora si ustedes tienen el notepad siempre va a abrir con notepad si pero para los que no tengan lo pueden hacer con el blog de notas lo marcan para que siempre ahora este tipo de archivos con el blog de notas y le dan en aceptar si una vez abierto ustedes van a buscar acá en edición si en edición y le dan a buscar acá escriben el dinero gente si el dinero lo escriben money money en inglés si es dinero en inglés y si a ver obvio obvio pero bueno hay gente que no lo sabe le damos a buscar en siguiente y como pueden ver no nos apareció nada si le volvemos a dar buscar en siguiente no nos aparece nada buscar en siguiente no nos aparece nada buscar en siguiente nos sigue diciendo cero buscamos en siguiente y acá lo tenemos gente si recuerdan teníamos 5000 si recuerdan teníamos 5000 gente así que esta es la plata que vamos a modificar gente, vamos a ponerle no se que podemos poner vamos a poner así un 1 y unos cuantos ceros esto lo cerramos, le damos acá en archivo guardar, una vez que esté guardado volvemos a edición buscamos pero acá escribimos la palabra experiencia gente pero en inglés y lo ponemos experiencia gente le damos a buscar acá nos dice que tenemos 0 pero este no es le damos de vuelta vamos hacia arriba nos encontró entonces tiene que ser ese gente le damos a buscar nos encontró y tiene que ser este justamente porque no teníamos experiencia gente justamente recién no teníamos experiencia pero para más tranquilidad lo que podemos hacer le damos a cerrar volvemos a abrir le damos a buscar a edición buscar experiencia nos dice que no tenemos nada bueno entonces acá vamos a poner tanto como unos 5000 y más o menos así le agregamos un par de cositos unos cuantos ceros al 5000 le damos acá de vuelta archivo guardar cerramos 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 había dejado un montón de cosas abiertas y nos vamos a nuestro juego gente abrimos nuestro juego después le voy a estar mostrando cómo hacerlo en la otra versión gente en la versión más actualizada en esta última que salió ahora gente yo sé que digo gente 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 como continuamente como así como todo un loo pareciera un loro que repite 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 pero bueno ahí estamos gente ahora lo que el paso a seguir es esperamos que recargue cargamos nuestra propia partida acá no estoy haciendo corte no estoy haciendo nada para que ustedes vean que funciona seguramente impacta la primera o me tenga que trasladar hasta donde está la lupa si así que lo vamos a ver ahora al principio cuando arranque ahí estamos y como pueden ver tenemos 5000 y seguimos siendo rango 1 gente si le damos a nueva partida le damos continuar uy me sacó me sacó porque me salpé en las cosas gente bueno cuando pasan estas cosas no hay que poner tanta cantidad gente no hay que poner tanta cantidad de experiencia le damos a nuevo vamos de vuelta abrimos y esta vez vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien gente como corresponde esto lo hice a propósito para que ustedes vean los problemas que pueden pasar y que digan che pero a mi no me funcionó bueno ahora van a ver porque no funcionó gente si bien vamos en 0 acá si como pueden ver seguimos teniendo los 5000 estamos en 1 si bien perfecto le damos a la marcha hasta el camioncito avanzamos un poquitito hasta ahí no más y ahí vamos bien perfecto parate ahí nomás parate ahí papu volvemos de vuelta al menú esperamos que guarde perdón pero estoy tomando un matecito bien una vez guardado una vez guardado que volvemos de vuelta al menú si le damos a abandonar la partida y ahora sí gente ahora sí sacamos esto y vamos a acá volvemos de vuelta documentos igual que recién midgame snow runner base estoraje en la carpetita 1638 1638 o 1638 doble clic y le damos acá en complementos salve complementos salve gente abrimos le damos a edición buscar experiencia experiencia no se encontró más nada es el único que tenemos como pueden ver justo al lado de experiencia está mona y gente así que acá donde dice experiencia lo marcamos ahí y vamos a poner unos 50.000 nada más gente ahí tenemos 50.000 vamos a poner 500.000 unos 500.000 de experiencia y acá donde teníamos los 5.000 vamos a ponerle no sé 500 8888888 8 ahí listo perfecto me gustó me gustó así que cerramos esto y le damos archivo guardar cerramos cerramos y volvemos de vuelta al juego gente volvemos de vuelta al juego y esperemos que haya funcionado el tema es que me pasé mucho con la experiencia gente cuando ponen mucha experiencia que pone papá 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 el juego se vuelve loco y dice no macho más de esta experiencia no te puedo dar en la primer misión entonces bueno vamos a ver si funcionó vamos a ver si funcionó gente en teoría me tendría que cargar la partida ahí tal cual donde la dejé donde dejé la camionetita ya llevamos unos 12 minutitos pero no corté el video gente no lo corto lo vamos a dejar así ustedes saben que en mi video son un poquito largos pero no lo corto lo dejo para que ustedes vean que si funciona empezamos y acá como pueden ver dice continuar gente si continuar ahora si me da la opción de continuar volvemos a continuar una partida recién me decía nueva partida porque había tirado ese error ahora tendría que en teoría estar donde lo habíamos dejado así que vamos al lío vamos al lío gente exactamente ahí estamos gente si apretamos F4 vemos que ya tenemos el dinero y que ya tenemos el rango 30 gente ahora es tan fácil y sencillo como jugar como jugar y listo nada más esto de que yo estoy saliendo rápido así con la camioneta de acá ustedes no lo van a poder hacer esto es porque yo tengo un mod instalado y tengo un mod instalado gente que justamente para que las cubiertas me vayan me vayan bien ay me endresate 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 maldita rata inmunda claro no tenemos que abre este no tenemos que abre este vamos a tener que poner rescatar rescatar y me va a volver al principio así que bueno gente ahí vamos vamos de vuelta eso es justamente por el mod que le decía que tengo para que las cubiertas se agarren bien en el barro recuerdan que ustedes cuando recién empezaron el juego empiezan por primera vez les cuesta mucho salir de este lugar bueno yo tengo bastante tracción y para la camionetita esta que es super livianita es un poquito mucho es un poquito mucho gente así que bueno ahora nos dirigimos hacia la lupa para ver bien que impacta y todo perfecto recuerden que nunca tienen que darle abandonar la partida gente vuelvan al menú principal vuelvan al menú principal gente sigan los pasos y van a ver como todo funciona bien funciona perfectamente y recuerden que después que sale este video voy a estar subiendo el otro video ya con el borón grat el super borón grat modificado que lo he estado retoqueteando anteriormente lo he subido le he mostrado cómo funcionaba pero no le dejé el enlace para que ustedes descarguen el mod y para que lo interen gente ahora sí le voy a estar dejando el enlace así que bueno y si le gusta ya saben dejen un like compartan si no le gusta dejen un de like y comenten por qué no le gustó qué es lo que le falló y bueno gente de más está decirlo yo con esto no estoy monetizando ni nada por el estilo simplemente lo hago para compartir si es un juego que me encanta es un juego que me encanta y también le gusta a un montón de gente a un montón de gente gente le gusta a un montón de gente así que bueno como pueden ver funciona todo bien todo lindo todo correcto gente ahora para que vean me voy a ir nada más hasta donde está el camión pero para que ustedes vean el mod de la rueda como ya lo han visto en otra si vieron mis videos anteriores se van a dar cuenta pero también ya instalando solamente el mod de las ruedas lo que hace es que las ruedas base vanilla del juego tanto la vanilla como algún mod que ustedes le pongan tengan buen agarre en el barro gente eso sí cuando pasamos por el lodo cuando pasamos por lodo muy profundo igualmente sale pero no o sea no sale a una velocidad brutal gente así que digamos oh no la idea lo modifique como para que salga te ayude a salir si del lodo no te quedes atorado más que nada cuando no tenemos cabrestre y todas esas cosas cuando no tenemos el cabrestre muy largo si sale pero sale lento pero sale gente si no se queda ahí arando como todo un como todo un low vamos a cambiar el vehículo y esto lo hago simplemente como para que ustedes vean si el agarre que tiene recuerdan que este camión cuando recién están saliendo este agarre no lo tiene si no tiene este agarre y ya que estamos acá lo podríamos hacer así o podríamos ir al revés pero allá adelante gente no sé si lo alcanzan a visualizar pero allá adelante como pueden ver si abrimos el mapa para el que no lo sepa abrimos el mapa buscamos la primera misión la primera misión nos dice que tenemos que reparar el puente nos dice que tenemos que reparar el puente viejo y que tenemos que estar llevando vigas de metal y madera así que la madera la tenemos acá lo que pueden hacer es irse directamente acá agarrar el metal bajar agarrar la madera y salir gente ya se llevan las dos cosas de un solo de un solo tirón después lo que voy a estar mostrándole es el otro mapa el otro el otro juego ya actualizado gente la versión actualizada de ahora si con el pase de batalla como se le llama así que que bueno recuerden que acá cuando vuelven con el camión cuando vuelven con el camión de buscar la viga esto es para el que no lo sepa gente para el que no lo sepa el principiante en el juego si viene para acá y en vez de agarrar la madera y llevar la madera después la viga van directamente agarran la viga y después se vienen para acá enganchan el acopladito ese que ya está cargado con dos de madera y se lo llevan recuerden que al hacer esto el camión siempre se queda encajado pero con el mod de ruedas esta es la modificación que le hice no se queda no se queda trabado gente tampoco es algo que digamos uy sale súper rápido rompe el juego así que no se preocupen por eso que no rompe nada de juego simplemente sale y no necesita estar utilizando cabrestre claro que esto también depende las ruedas del camión tienen mucho agarre gente pero esto depende de la cantidad de peso que ustedes lleven gente si están tironeando un acoplado que mide unos 30 metros de largo y encima está cargado obvio que el camión va a salir pero le va a costar gente si va a salir pero le va a costar como pueden ver ahí vamos saliendo si supongamos que ustedes agarraron el camión vinieron para acá agarraron el hierro bajan a la maderera agarran el acoplado y ya se pueden ir acá y lo hacen directamente de una gente después siguen el camino directo el camino todo derechito no este si sino este que viene así por acá por acá por acá y se van hasta acá abajo donde está el otro taller bueno así que bueno gente sin decir más espero que le haya gustado que le sirva si es así dejarme un like si no dejarme un like y comentarme que por qué no le gustó gente ustedes saben que al dejarle like youtube lo recomienda así que bueno gente le mando un fuerte abrazo a todos cuídense y nada gente nos vemos en el próximo video dios mediante gente será hasta la próxima chau chau